Una inteligencia artificial predijo cómo sería el fin del mundo. Desde catástrofes naturales hasta conflictos globales, son algunos de los posibles escenarios que predice la inteligencia artificial. Cada vez son más las predicciones que genera la inteligencia artificial y, entre sus respuestas sobre los posibles escenarios del fin del mundo, varios factores son tenidos en cuenta. Desde catástrofes naturales hasta conflictos creados por el ser humano, los sistemas de IA ofrecen una nueva perspectiva a las teorías que durante siglos han alimentado la imaginación y los temores de la humanidad. La IA y el fin del mundo. Uno de los escenarios más mencionados es el cambio climático. Chas GPT advierte que, aunque no podemos predecir el fin del mundo de manera certera, el cambio climático es uno de los riesgos más palpables para el planeta. Si no se toman medidas rápidas, la Tierra enfrentaría desastres naturales más frecuentes, pérdida de biodiversidad y situaciones catastróficas para la humanidad. Este panorama, según el análisis de la IA, es uno de los más probables si no se implementan políticas y cambios drásticos a nivel global. Otro escenario que plantea la IA es la posibilidad de un conflicto nuclear. Aunque los acuerdos internacionales prohíben el uso de armas nucleares, un conflicto global de esta magnitud podría desencadenar un invierno nuclear. Las consecuencias serían devastadoras, afectando a toda la vida en la Tierra, debido a la radiación y al impacto que tendría en el medio ambiente. Es una posibilidad que, si bien es baja, no se puede descartar completamente. Gemini, la IA de Goggle, también fue consultada y plantea otras hipótesis. Según sus análisis, el fin del mundo también podría venir de la mano de una enfermedad altamente contagiosa y letal. Si ésta llegara a propagarse rápidamente, las consecuencias podrían ser devastadoras para la humanidad, tal como lo vimos con la pandemia del COVID-19, pero en una escala aún mayor. ¿Pero a todo esto qué opinas tú? ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Saludos y buena suerte.